Sin esquemas de géneros o autores, trascienden las voces entre los tonos del Caribe, Latinoamérica, Occidente, cualquier nota parece acoplarse perfectamente bajo esta batuta. 30 años hace que la maestra Dina Guerra Ramírez asumió como directora del Coro Nacional de Cuba, una agrupación que desde su surgimiento en 1960 se distingue por el amplio archivo musical integrado por obras corales de diversas épocas y estilos, principalmente de compositores cubanos. Siempre mantenemos obras de repertorio universal, tanto de los clásicos como contemporáneos, últimamente hacemos muchos contemporáneos. Pero sí es importante la variedad en el repertorio. Aquí hemos sonado las canciones cíclicas de Bobby McFerry, dos obras del folclor búlgaro, que también es otra manera de sonar, es otro sonido, sencillamente. Y yo creo que es importante que todo el mundo se identifique, que conozca, por lo menos a través de nosotros, darle esa parte de la cultura de otros países también. Hasta el Ateneo del Tomás Terry llegó el emblemático elenco como parte de una gira que realizan por todo el país. El coro merecedor de la distinción por la cultura nacional exhibió aquí un variado catálogo. Estamos empezando la segunda parte de la gira, ya hicimos Occidente, ahora estamos ya en el centro y no vamos a parar hasta Guantánamo, o sea que todos nos esperen en sus respectivas provincias, que vamos a ir de verdad con nuestra música a compartir este aniversario con todo el pueblo cubano amante de la música coral. El Coro Nacional de Cuba tiene tres fonogramas de larga duración editados en los estudios EGREM. También ha participado en grabaciones de música para varios filmes y en diversos festivales internacionales. Marley de Muñoz, Notisur.